Recibir mucho dinero producto del reembolso de tus taxes no es algo necesariamente bueno y en este video te voy a explicar por qué. Cuando presentas tu declaración de impuestos anual se compara lo que has venido pagando durante el año con lo que realmente te corresponde pagar dependiendo de tus ingresos, deducciones y trade. Si pagaste de más te devuelven la diferencia. Básicamente le prestaste dinero al gobierno sin ningún interés a cambio. Puedes optimizar el pago de tus impuestos y llevarlo al mínimo de manera legal. Lo primero que debes hacer es ajustar el monto de tus retenciones al momento de llenar tu formulario W4 o tus declaraciones estimadas de income tax. Lo segundo es asegurarte de tener un buen plan para ese flujo de caja extra que vas a estar generando. Puedes destinarlo para pagar tus deudas o para hacer inversiones. Si tienes dudas sobre cuál es la estrategia que mejor se ajusta a ti, agenda una consulta grata.